Mi codilla más favorita son los tacos de frijoles refritos con queso doble crema y una salsa tatemada. Desde que me recuerdo me gusta comer, me gusta comer muy bien. Desde que casa me cocinaba mi madre y mi padre de repente se metía a la cocina. Siempre he tenido mucha curiosidad y un gusto por este arte culinario que es maravilloso. Me gusta cocinar un chile relleno de pollo hervido con queso derretido y un poquito de crema encima. Es el que más me gusta cocinar. Mi platillo favorito para comer son unas buenas albóndigas al chipotle acompañada de unos frijoles refritos a un costado. Se me complica mucho a veces las cocciones, no nada más una receta en particular. Las recetas, bueno, vas soltando la creatividad, ¿no? Pero las cocciones tengo que practicarse un poco más. Hola amigos de TNT Sports, soy Paco Palencia y los invito a ver mi participación en MasterChef a partir de este 18 de mayo a través de Discovery, Home and Health y HBO Max. Lo vamos a dar todo en la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!